Hermano siervo, sigue predicando la verdad de Cristo Él te recompensará, resiste la lucha, aleluya Marcharemos todos juntos, y confiando en la oración Y entonces ganaremos, muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Predique la verdad de Cristo Cristo pronto viene a levantar a su iglesia Amigo, acepta a Cristo Despierta pues, amado hermano Levántate a predicar Sea humilde, y obedece, Cristo manda a predicar Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Ayunos y vigilias Ayunos y vigilias Ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Padre, gracias te damos Aleluya Ayunos y vigilias Ayunos y vigilias Ayunos y vigilias Cantera Ayunos y vigilias